Hola amigas y amigos, ¿qué tal están? Espero que muy bien, nosotros pues aquí seguimos para informarles de lo ocurrido en los pueblos de la provincia y para que estén al día de las noticias pues más relevantes que ocurren en cada uno de nuestros municipios. Hoy lo haremos hablando de Almodóvar del Campo, Argamasilla de Clatrava, Malagón, Bolaños y los estados del Duque. Comenzamos hablando de Almodóvar del Campo y es que el próximo lunes 11 de mayo se reanuda el servicio de autobús de línea regular entre Almodóvar y Puerto Llano. Hasta nuevo aviso, estos serán los horarios con servicio mínimo. De Almodóvar a Puerto Llano partirán autobuses a las 9 de la mañana y a las 13.15 horas y ya el recorrido inverso de Puerto Llano a Almodóvar será a las 8.45 y a las 13 horas. Por otro lado, el Ayuntamiento de Almodóvar del Campo exonerará, es decir, suspenderá el pago de las tasas de terrazas hosteleras y de basura en los negocios locales. Bonito gesto por parte del Ayuntamiento de Almodóvar que si estos días están repartiendo mascarillas por todo el municipio y por sus aldeas, previo aviso a policía local, ahora tiene este gesto con los hosteleros locales. Y efectivos de policía municipal llevan su generador portátil de ozono a establecimientos comerciales para su desinfección. Pues gran labor también la que en estos días está desempeñando policía local de Almodóvar. Felicidades también a ellos y muchas gracias. Recordarles que este próximo domingo día 10 de mayo es la festividad de un gran santo, San Juan de Ávila, doctor de la iglesia y en su pueblo natal, Almodóvar del Campo, lo celebrarán con una solemne función religiosa en su honor. Será en el templo parroquial Nuestra Señora de la Asunción, pero eso sí, a puerta cerrada. Pero no se preocupen porque nosotros en IMAX Televisión le llevaremos a todos los hogares de la provincia de Ciudad Real en riguroso directo la retransmisión de la Eucaristía en honor al santo. Por tanto, este domingo 10 de mayo tiene una cita con IMAX Televisión, una cita con San Juan de Ávila a las 11 de la mañana, aquí en IMAX Televisión, con la retransmisión de la misa desde su pueblo natal. No vamos ahora a Arga Masilla de Calatrava y es que desde el pasado día 5 de mayo el punto limpio estará abierto en su horario habitual, que es de lunes a sábado de 11 a 13 horas. Y también se establece la línea de autobuses entre Arga Masilla y Puerto Llano con los siguientes horarios. De Arga Masilla a Puerto Llano partirán autobuses a las 8 y media y a las 12 y 30 horas. Y de Puerto Llano a Arga Masilla, de cordillo inverso, a las 9 y 30 y a las 13 y 30 horas. Ahora vamos a hablarles de otra localidad en su provincia, como es Malagón, ya que el ayuntamiento ha impulsado una campaña de compra en el comercio local para así respaldar al tejido empresarial tan importante y tan necesario en la economía de nuestros municipios. La verdad que el ayuntamiento, como siempre, en este caso de Malagón, pues es un ejemplo a seguir y de hecho es puntero, por ejemplo, en lo que a la atención al público de manera presencial se refiere, ya que a partir del próximo día 11 de mayo, pues se puede atender el ayuntamiento a todo aquel que lo desee y será en horario de 10 a 13 horas. Eso sí, con restricciones y con precauciones, como es el turno de entrada, dispensación de gel hidroalcohólicos y también las labores de desinfección que se llevarán a cabo prácticamente a diario, por la seguridad, sin duda, de todos los malagoneros y las malagoneras. Pues gran trabajo, sin duda, del ayuntamiento de Malagón. Ahora hablamos de Bolaños de Calatrava, donde continúan las labores de desinfección de todas las calles y plazas de Bolaños, gracias a los operarios municipales que, en ayuda y colaboración con los agricultores de Bolaños, están desempeñando todos estos días. También hay que decirles que ha tenido lugar la retirada de árboles en mal estado para garantizar la seguridad en parques y jardines y evitar así graves accidentes. Pues sin duda, el ayuntamiento de Bolaños, ahora ya que podemos salir a la calle, aunque con ciertas recepciones ya saben que tenemos el horario que hay que cumplir, pues para garantizar la seguridad entre sus vecinos, pues ha llevado a cabo esta retirada de árboles. Como siempre, el consistorio bolaniego muy pendiente de todos sus paisanos. Y ahora ya, por último, una noticia de los estados del Duque, de esa mancomunidad que engloba varios municipios de nuestra provincia. Ferduque, ya saben que se estaría celebrando en estos días, tocaría turno en este caso a la localidad de El Robledo, pero bueno, pues la comisión organizadora de la feria, debido a esta crisis sanitaria en la que nos encontramos, han decidido suspenderla y por tanto pasa al año 2021 y además mantiene la misma localidad. Por lo tanto, El Robledo será la sede de Ferduque, una de las ferias más importantes del sector primario en nuestra provincia. Y bueno, pues tocará esperar al próximo año para celebrarlo con todo su esplendor. Pues esto ha sido todo, muchísimas gracias y recuerden que les esperamos próximamente. Sigan bien informados aquí con la mejor compañía, la compañía de IMAS Televisión y les deseo que pasen un buen fin de semana. Adiós.